¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la tarjeta alimentar. ¿Cuánto se cobra con el aumento? Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció importantes ampliaciones en uno de los programas que tiene el Gobierno Nacional para auxiliar económicamente a las familias más vulnerables. Se trata de la tarjeta alimentar, programa en el que se amplió no solo el universo de sus beneficiarios y beneficiarias, sino también incrementó sus montos. Alcanzará a casi 2 millones y medio de familias, hasta ahora eran 1 millón y medio. Se ampliará su alcance a niñas y niños de hasta 14 años, antes era hasta 6 años. La cantidad de niñas y niños pasa de 1 millón 900 mil a 3 millones 700 mil. El universo de personas beneficiadas pasa de 1.9 millones a 4 millones. Se incrementa a 12 mil pesos mensuales el monto de la tarjeta para los hogares con 3 o más hijos. El monto de la tarjeta será de 6 mil pesos para madres con un hijo, 9 mil pesos para 2 hijos y 12 mil pesos para 3 o más hijos. Son beneficiarios personas que cobran la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive. Embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo. Personas con discapacidad que cobran la AUH sin límite de edad. Madres con 7 hijos o más que actualmente perciben una pensión no contributiva. Si nuestra información te sirvió, por favor dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.